Gracias por ver el video 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 Bueno Y precisamente los gluones Son las partículas portadoras De la interacción fuerte Estas partículas Haciendo el simil Por ejemplo con la Electrodinámica cuántica Los electrones son las partículas Parecidas como a los quarks Son las partículas Fermiónicas de materia Y los fotones son las partículas Que comparten la interacción Electromagnética Pero sabemos que los fotones No tienen carga En cambio los gluones Si tienen carga Pero no tienen carga eléctrica Tienen carga de color Y eso conlleva que ellos Pueden interactuar Con ellos mismos Y eso complica un poco más Las cosas a la hora Que se quiere trabajar Con la QCD Porque precisamente El intercambio de partículas Entre ellos mismos Provoca a que en la teoría Tenga esta propiedad Que se llama libertad asintótica Pero bueno Antes de hablar precisamente De esa propiedad Me gustaría ver Cómo es que surgen estos gluones Primero nosotros podemos considerar El Lagrangiano de quarks Donde nosotros le aplicamos Esta transformación De simetría local Y cuando se la aplicamos a esta Lo que nosotros queremos Es que sea invariante Precisamente Ante estas transformaciones locales Pero para esto Se tiene que modificar la derivada Entonces cuando modificamos La derivada Le agregamos este término Y precisamente Este es un campo Que se conoce como campo de norma Y es un campo Que se puede escribir En términos de potenciales Por así decirlo Como es el campo electromagnético En términos de potenciales Y precisamente esos potenciales Tienen esta libertad de norma Lo que nos dice esto De la libertad de norma Es que nosotros Podemos Tener una Tenemos distintas formas De escribir A nuestros potenciales Pero que nos llevan A la misma teoría Entonces nosotros Agregamos este campo A la derivada Y también al mismo campo Lo modificamos Por este término Entonces ya cuando Lo sustituimos al lagrangiano Este nuevo lagrangiano Que ya es el lagrangiano De QCD Queda invariante Ante estas transformaciones Y lo que se observa Bueno Es que existen Ocho 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 Campos Que son Los mismos Que los glones En principio Nosotros tenemos Ocho partículas Portadoras de la interacción Que en este caso Son los glones Y eso se debe A la misma simetría De Por querer Tener A nuestro lagrangiano Invariante Ante esta simetría Y entonces Es la manera En que surgen los glones Ok Después Esta es la libertad Asintótica Bueno Esta es la propiedad De que les hablaba Es una propiedad En la que nos dice Que cuando tenemos A las partículas cercanas Estas partículas Casi no interactúan O sea Se pueden considerar Como partículas libres O bueno Casi libres O sea Si interactúan Pero de manera Muy poca Entonces Cuando las partículas Se van alejando Esta interacción Se vuelve más fuerte Y la QCD Tiene esta propiedad De la libertad Asintótica Entonces Por eso es que Nosotros en la naturaleza Cuando queremos detectar No vemos a los quarks libres Porque existe Un gran problema De que cuando nosotros Si llegáramos a tener Un quark libre Las cargas Que llevan Bueno Los glones Que llevan precisamente Esta carga Antia 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 Que tenemos Que tenemos Que tenemos más quarks A más gluones Que se van alejando Se van alejando Y se van alejando La energía precisamente De este quark Sería infinita Porque dado A la propiedad De la libertad Asintótica Bueno Que nos dice Que a medida Que también nos vamos alejando La interacción Es todavía más fuerte Pues los glones Que están más lejos Contribuirían Con mayor energía A este quark Y entonces Esto tendría Problemas Pues O sea Tendría problemas Porque a la naturaleza No le gusta Precisamente tener sistemas Donde la energía Sea máxima Precisamente Todo lo contrario Donde la energía Se minimice Entonces las partículas Trata Entonces la naturaleza Lo que hace Es formar precisamente Otro quark Para poder formarse Un varión O puede formar Perdón Formarse un mesón O formarse variones Prefiere mejor Formar hadrones Que tener a los quarks Solos Pero Ahorita precisamente Voy a hablar después Del diagrama de fases Y es donde Vamos a analizar Bueno Se va a analizar Precisamente más Esta propiedad De los quarks Como solos Por así decirlo Entonces El condensado Bueno El condensado De quarks y glones O el plasma De quarks y glones Es esta fase De la materia Fuertemente interactuante Donde tenemos A los quarks Y a los glones En En sus grados De libertad O sea Estos quarks No están completamente Libres Porque les digo La propiedad De De que no pueden estar Libres Porque tienen energía Infinita Pero Puedo yo Obtener un sistema Donde los quarks Y glones Convivan Con una especie De fluido Entonces Este fluido Es lo que se le conoce Como el condensado De quarks y glones Y se le conoce Como un plasma Debido a que nosotros Tenemos a los quarks Y a los glones De alguna manera Como lo tuviéramos En un plasma Donde tenemos Donde tenemos a las partículas Y separadas Y separadas Por sus cargas En este caso Tenemos a los quarks Y tenemos a las cargas De color Que están separadas Entonces es como Una especie de fluido Pero que en realidad Es un plasma Por la ionización De alguna manera De las cargas De color Entonces No es un sistema Como les digo De donde los quarks Están libres Pero se comportan Como un fluido Ideal relativista Precisamente Esto es una colisión Que se obtiene Bueno Este condensado De quarks y glones Se puede obtener Se ha obtenido Experimentalmente Por colisiones De protón Protón Perdón Plomo Plomo Con también Oro Oro Y entonces Es como Tenemos Por ejemplo Todo Este tipo De Bueno Todas estas partículas Que Que se detectan Pero Podemos tener respuesta De que hubo Un condensado De quarks y glones Por todos los decamientos Que se están Produciendo Y además Por toda la radicación Que también Se emite Entonces Este es un resultado Que se obtiene De 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 haber colisionado Partículas De iones pesados Y vemos precisamente En respuesta Como el condensado De quarks y glones Ok Bueno Estos son los detectores Este fue Uno de los primeros detectores Que Precisamente Bueno Colisionadores Que detectó El condensado De quarks y glones Está en Estados Unidos Se pusieron a Colisionar iones pesados Y se obtuvieron Imágenes como estas Donde Vemos La presencia De Pues del condensado De quarks y glones También el CERN Se especializa En colisionar Estos Estos Iones pesados Para Para Obtener De De manera Más eficaz Este condensado Ok Bueno Entonces ya les hablé Que existe Un estado En el que la materia Se llama Quark-Glone-Plasma Donde sus componentes Fundamentales En principio Son los quarks y glones Pero que no están Completamente libres Es una especie de fluido Pero también tenemos El estado común Que es el de la materia Hadronizada Como lo vemos Como los protones Los neutrones Y todas las partículas Que detectamos En los En ya sean Los rayos cósmicos O en los aceleradores Pero Entonces Debería existir Precisamente Una línea O algo que nos indique Cómo es que pasamos De este estado De la materia O este estado de la materia O esta fase A esta Y precisamente Eso es lo que describe El diagrama de fases De QCD Tenemos nosotros La temperatura Y la densidad bariónica Y lo que queremos Es ver cómo Pasar de aquí A acá O sea queremos ver Cuales los mecanismos Que nos describen Este diagrama Para poder entender Cómo funciona La materia Fuertemente interactuante En condiciones extremas Porque realmente La temperatura Para llegar a este Quark-Long-Plasma Es completamente Es muy alta O en su Símil puede ser En densidades muy altas A pesar de temperaturas Muy bajas Entonces necesitamos Una manera Para poder describir eso Precisamente Nos basamos En propiedades Termodinámicas Las fases Las entendemos Como representaciones De los estados Del sistema En equilibrio Que se caracterizan Por la estructura En este caso Tenemos aquí La estructura De los hadrones Y aquí Tenemos en las partículas En sus componentes De quarks Y gluones Ok Entonces Mediante el diagrama De fases Podemos conocer Como les decía Las transiciones Y que dependen De las variables Termodinámicas En este caso Estamos considerando Las variables Termodinámicas De la temperatura Y la densidad Bariónica Esta densidad Bariónica Es como la densidad Como el potencial Químico Que nosotros conocemos Que es el intercambio De partículas Entre las distintas fases Ok Entonces Nosotros podemos Realmente entenderlo Podemos verlo Como el Como el ejemplo De las De las transiciones De fase del agua Tenemos líneas En las que nos indican Que tenemos vapor Por ejemplo Líquido O sólido Asimismo pasa Con la materia Fuertemente interactuante Tenemos Los quarks Y gluones En una parte También tenemos La materia Dronizada Y existen Precisamente Ciertas líneas De transición Que lo dividen Y las variables Termodinámicas En los cuales Nos movemos Para describir Estas líneas Ok Entonces Para la descripción Del diagrama De fases Sobre el Plano De la temperatura Y el potencial Químico Bariónico Mu Nos revela Como les decía Una información Muy importante Sobre las materias Fuertemente interactuante Y tenemos Estas dos fases También como les comentaba Tenemos Donde Para valores De potencial Químico Bariónico La materia Está en un estado Hadrónico Y para temperaturas Altas O valores De potencial Químico Bariónico En la materia Se encuentran Sus componentes De quarks Y gluones Ok Mucho del conocimiento Que conocemos Del diagrama De fases Se encuentra Precisamente Cuando el potencial Químico Es aproximadamente Cero Y precisamente Uno de los resultados Computacionales Que se han Descubierto Es que cuando La temperatura Es Es muy alta Pero el potencial Químico Muy 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 bajo Se encuentra Una temperatura De transición A este estado Aproximadamente De 155 Megalectron Volts O sea Estaríamos A ver Estaríamos Más o menos Por esta fase Es decir Más o menos Aquí se encuentra Por estas Más o menos Esta parte La transición Es decir Aquí tenemos Las partículas Pero que Las hacemos Colisionar Por medio De estos aceleradores Y entonces Suben mucho La temperatura Y pasan A este estado Por momentos Muy 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 cortos Sin embargo El estado En el de Quark Lone Plasma Es un estado Bastante interesante Porque si llega A termalizar Y si podemos Trabajarlo Como en estados De equilibrio Ahora Esta zona En la que Está aquí Se le conoce Como Un crossover Un crossover Es una transición Pero no es una transición De fase como tal Es muy parecida Como una transición De fase de segundo orden Solo que difiere Que cuando va bajando Se mantiene De manera constante Y no es como Las transiciones De fase Que nosotros Hemos visto Por ejemplo Las transiciones De fase de primer orden Están caracterizadas Por las derivadas Del potencial De Gibbs Por ejemplo Si nosotros tenemos Una transición De primer orden Esta derivada Es discontinua Y entonces vemos El cambio muy abrupto Pero cuando Tenemos Las de segundo orden Este cambio La otra derivada Es precisamente La que tiene El cambio abrupto Pero vemos Que la transición De segundo orden Es más suave Ahora Entonces Precisamente Existen también Otros modelos Que muestran Que para las temperaturas Bajas Y potenciales químicos Ya más elevados Es decir Más o menos Por esta zona La transición De fase Es de primer orden Entonces aquí Tenemos una región De crossover Y aquí tenemos Una transición De fase de primer orden Entonces debe existir Un punto En la mitad Del diagrama Que nos lleve Bueno Que nos indique Donde comienza una Y donde termina otra O donde convergen Ambas Precisamente Este punto Se le llama Critical end point Que es el que Tengo acá Y es donde convergen Dichas transiciones Entonces Una Lo que nos interesaría Es precisamente Conocer el diagrama De fases Pero también Conocer este punto Que nos dice También bastante Información acerca De la materia Fuertemente interactuante Es muy parecido Por ejemplo Al punto crítico Del agua Donde están convergiendo Los tres estados Por ejemplo El sólido líquido Y gaseoso En este punto Ahora Nosotros En principio No sabemos Del todo Cómo es el diagrama En esta región Este es un problema Que tiene la QCD Y se debe A la libertad asintótica Cuando nosotros Tenemos teorías A temperaturas bajas Pero en densidades altas La QCD No se puede analizar Por medio de teorías Perturbativas Esto es lo que nos dice Que no podemos tener Como diagramas de Feynman O no podemos tener Expresiones del potencial Para poder resolverlo Entonces Aquí Son realmente modelos Bueno Los modelos que conozco Son modelos Hidrodinámicos Pero realmente Esta parte Y esta región Del diagrama de fases Queda completamente desconocida Sin embargo Se hacen extrapolaciones Del diagrama Y se En base a esos modelos Y se concluye Que debe tener Más o menos esta forma Pero Esta sí tenemos acceso Y tenemos acceso Precisamente a los experimentos Que se realizan Con iones pesados Tenemos Colisionamos A los iones Y podemos identificar Precisamente Estas temperaturas Ahora El CEP También es Se sabe que Existe en el diagrama Pero quedan Muchas preguntas Acerca de él No se sabe Si realmente está Muy en esta parte Del diagrama O puede que esté En más A densidades Bariónicas Muy muy altas Entonces Esto todavía queda Como una incógnita Pero se sabe Que debe de existir Por el análisis De las transiciones Que están en el diagrama Ahora Bueno Yo para analizar Este modelo Bueno Este diagrama Lo que yo Trabajo Precisamente En mi servicio social Es Precisamente Hacerlo Mediante un modelo Que se llama Sigma lineal Acoplado a quarks Este modelo Es precisamente Este lagrangiano Lo que tenemos aquí Es el parte De la energía cinética Pero estamos considerando A los A los bosones sigma Y a los bosones A los piones Entonces Esto lo describimos De esta forma Aquí tenemos Sus términos De masa Como si fuera Una especie De potencial Y agregamos Los elevamos A la cuarta Bueno Lo que tiene Este modelo Es que Es invariante Ante una simetría Y es precisamente La simetría Quiral Ahora También le agregamos Este término De los quarks Para poder Tener una mejor Descripción Del diagrama Porque precisamente Los bosones sigma Y los bosones piones Están compuestos Por los quarks Más ligeros Y a nosotros Nos va a interesar Precisamente Esta región Del quarklon plasma Mediante estos quarks Que no tienen Tanta masa Porque Como al principio Les mostré En la gráfica Bueno Más bien Donde estaban Todas las interacciones Los quarks Más pesados Como el bottom Y el top No nos sirven Para analizar Esta región Son precisamente Los quarks Que tienen Menos masa Y estos quedan Los quarks Que forman Precisamente Bueno Más bien Los quarks Más ligeros Que forman Estos bosones Son El sigma Y el pion Y agregamos Este término De interacción Que es el Que es el Asociado A los fermiones Bueno Estas son las matrices De Dirac Esta es la constante De acoplamiento Y aquí Tenemos Bueno Y estos son los parámetros De nuestra teoría Que son el lambda Y que son El g Que nos van a ayudar A determinar Precisamente Cómo van a ser Las líneas Y esto es lo que Vamos a conocer Entonces proponemos El modelo Que es el modelo Sigma lineal Invariante Ante simetrías Quirales Este modelo Tampoco incluye El término De acoplamiento Bueno Más bien El término De cómo Se confinan O el término Gluónico Simplemente Es un modelo Que nos va a llevar A resultados Bastante interesantes Uno de ellos Por ejemplo Es que Nosotros sabemos Que este lagrangiano Cuando lo analizamos En su mínimo Potencial Que sería Si consideramos esto Como un potencial Tiene Un problema En el que La simetría Quiral No está Completamente No es El potencial No es completamente Invariante Ante esta simetría Quiral En el mínimo Estado Entonces Nosotros Vemos que El 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 bosón Sigma Desarrolla Un valor De expectación Es decir Nosotros tenemos Que nuestro potencial Existe en ciertas Partes Existe una O sea Nuestro potencial No es simétrico Precisamente Ante esta transformación Que es como una especie De rotación Lo de la simetría Quiral Y lo que Observamos Por el teorema De Goldstone Es que existen Ciertas partículas Que tienen Más acero Y existe Otra partícula Que es en este caso El sigma Que desarrolla El valor De expectación Entonces nosotros Cuando tenemos Ahora ya Este sigma Y le agregamos Este valor De expectación Podemos redefinir El agrangiano Y sustituirlo Acá Perdón Pero Que no más bien Es que ese potencial Si es invariante Si tiene la simetría Quiral Pero cuando adquieres Cuando escoges Un valor De expectación Entonces es cuando Se rompe la simetría Y es cuando Aplica el teorema De Goldstone Ah, sí Creo que Sí, sí, sí Lo creo que Estaba confundiendo Pero sí Se refiere precisamente A eso O sea Cuando lo Lo definimos Es cuando Se rompe precisamente La simetría Y entonces Se adquieren Estas masas Tenemos las masas Para el bosón Sigma Y las masas Para los piones Y esto es La masa De los fermiones Una vez que ya Sustituimos Este potencial Redefinido En nuestro agrangiano Ahora El orden de las masas Es más o menos De 450 mega electron volts 140 para los piones Y 300 para el fermión Ahora Nuestro potencial efectivo Lo que va a incluir Va a ser las contribuciones cuánticas Precisamente De 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 la cromodinámica cuántica Nosotros Vamos a A considerar El potencial efectivo En Para En dos casos En un caso Para alta temperatura Y en un caso Para baja temperatura Precisamente Para describir Esta región Y esta otra región Y va a ser En base A la forma Del potencial Y en base Mejor dicho Al potencial Como vamos a detectar Estas líneas de transición Ahora Precisamente Esta es la Esta es la forma Del potencial efectivo Nosotros tenemos Aquí en esta parte El término Del potencial clásico O lo que se le conoce Como potencial árbol Y todo esto Son las contribuciones Cuánticas Aquí tenemos Las contribuciones De materia Y Aquí también Bueno Tenemos las contribuciones De los fermiones Estos son los términos De autointeracción Que Están pensando Cómo las partículas Interactúan Bueno Consigo mismo Y tienen Y que dependen también De la temperatura Y precisamente Del potencial químico Todo esto es Para poder tener Un Una Una mejor Un mejor Un mejor entendimiento Del Del diagrama Pero esto solamente Como les decía Es para temperaturas Altas Ahora Lo de la Autoenergía Va a estar dada Precisamente Al análisis De estos De estos diagramas De Feynman Aquí nosotros Vamos a tener Que el peón Interactúa Consigo mismo Esto De los diagramas Se debe Precisamente Al análisis De Esta parte De De nuestro Lagrangiano Nosotros aquí Tenemos Cuatro vértices Precisamente Cuando elevamos Al cuadrado El del sigma Y tenemos El de los piones Entonces Al desarrollar Todos los Los diagramas Posibles Que podemos obtener En nuestra teoría Son precisamente Todos estos Ahora una vez Que ya los tenemos Estos son los diagramas Precisamente De autointeracción Y Obtenemos estos resultados Una vez que los calculamos Estos son para los términos Bosónicos Y estos son para El término fermiónico Que son Precisamente Estos Los fermiónicos Y estos son los bosónicos O las combinaciones Posibles de los bosones O tenemos por ejemplo Pión con pión O cuando por ejemplo Tenemos pión más Pión menos Con el sigma Y pues bueno Estos son los resultados Que nos salen Aquí ya estoy Bueno aquí ya El cálculo Está hecho Precisamente Considerando la temperatura Y las contribuciones Del potencial bariónico Ok Entonces Para la otra región Del diagrama Tenemos el potencial Efectivo A temperaturas bajas Entonces Precisamente Nuevamente Tenemos el término De interacción clásica Y todo esto Se considera Bueno Son consideraciones cuánticas Aquí solamente Vamos a considerar Hasta lo que se conoce Como primer loop Esto es una corrección cuántica Precisamente también Debida a esto La diferencia del potencial De bajas temperaturas Y altas temperaturas Es que En el de altas temperaturas Todavía tiene Una aproximación más Que es el de los términos De anillo Que precisamente son Cuando agregamos El término de autointeracción Y con la masa A esta parte Entonces Esto todavía nos da Una manera Un Un enfoque Mejor Para analizar El diagrama de fases Aquí no nos preocupa tanto Porque Cuando nosotros Tenemos Bueno Analizamos el diagrama De fases En esta zona Vemos que Bueno No necesitamos El término De los rings Porque Solo con Los puros potenciales Y con las puras aproximaciones Nos Es conveniente Y eso también se debe A que Precisamente Existe un potencial Que estamos agregando Que es la producción De variones Que nos va A ayudar a entender Bueno Perdón Es este Que nos va a ayudar A entender Mejor Cómo es Esta parte del diagrama Ok Entonces Bueno Este es el potencial A bajas A bajas temperaturas Precisamente Bueno También lo vemos Lo podemos ver El potencial bariónico Como en términos Del potencial de quarks Que es tres veces El bariónico Dado que El potencial bariónico Se compone de De tres quarks Lo podemos ver De esta forma Y este es el Coeficiente Que Este es el potencial Que les menciono Que es el que nos va a ayudar A determinar Precisamente en esta región Pero que está ligado Por medio de De esta constante Dependido de esta constante Es como nosotros Vamos a analizar También este diagrama De fases Ok Pero Como les había comentado También nos va a interesar Precisamente conocer A las constantes De acoplamiento De nuestra teoría Nosotros sabemos Que en un principio En el lagrangiano De Del modelo signal lineal Tenemos a Lambda Y tenemos a G Pero Estas nos van a ayudar A determinar Las mismas líneas Y para esto Nosotros proponemos Este sistema de ecuaciones Que está en términos De las derivadas Del potencial Nosotros cuando Nosotros queremos analizar Precisamente los mínimos Del potencial Evaluados Cuando tenemos Nuestro parámetro De orden Que es el valor De expectación Que desarrolla El bosón sigma Y lo evaluamos En nuestra temperatura Cero Y en nuestro potencial En bariónico Crítico Y obtenemos Esta relación Que Bueno Tenemos Esta ecuación Que es tanto Para el potencial Bueno Que es para el potencial De bajas temperaturas También Tenemos Esta Que corresponde Al potencial efectivo Cuando Lo tenemos En otros mínimos Pero Estas condiciones Se ven bien En esta parte Porque nosotros Cuando estamos En la región De primer orden Vemos que aquí Existe un mínimo Y aquí existe Otro mínimo Lo que nosotros Estamos analizando Es precisamente La condición De mínimo Por medio De la derivada Y cuando Los mínimos El valor Del potencial Cuando los mínimos Coinciden Que precisamente Es en esta parte Aquí sabemos Que el potencial Efectivo Vale cero Y aquí también Y es Esta condición Ahora La segunda derivada Nos va a determinar La masa De nuestro sistema Nosotros Vemos la derivada Del potencial efectivo Alta temperatura Y lo evaluamos En nuestro valor Crítico Bueno En nuestro valor De expectación A la temperatura Crítica Y aquí lo estamos Considerando Con el potencial Bariónico O el potencial Bariónico Evaluado en cero Entonces Lo que vemos Es que tenemos En esta La masa Del pión Bueno Esto se debe Precisamente A lo del Rompimiento espontáneo De la simetría Donde precisamente Esos son los bosones De Goldstone Que son nuestros piones Que Cuando tienen Estos valores Es que Valen cero Ahora En nuestra temperatura Crítica En la que estamos Considerando Es de 170 Megaelectrón Volts Y este Bueno Es el parámetro De orden Y el potencial Bariónico Crítico Es de 340 Megaelectrón Volts Ahora En base Nosotros A la forma Del potencial Podemos Determinar Cómo O sea En cuáles Son las transiciones De fase O sea Por ejemplo Aquí tenemos Nosotros Un mínimo De generado Cuando estamos Viendo Por ejemplo La transición De fase Que corresponde A las de Primer orden Nosotros Nos encontramos En una región Por ejemplo De acá Donde va variando Va variando Va variando Precisamente Este mínimo Y de manera Hacia abrupta Pasa Precisamente A la curva Como la La verde Y ahí es Cuando nosotros Decimos Que estamos En presencia De una transformación De primer orden Por el cambio Abrupto Ahora Cuando nosotros Estamos Desde una Segundo orden Es cuando Nosotros Tenemos Un cambio De esta forma De esta forma De manera continua Hasta obtener Por ejemplo Esta Esta forma O sea Estamos Estamos Por acá Vamos cambiando O sea Bueno Estamos aquí arriba Vamos cambiando Y llegamos A esta forma Suave Bueno Del potencial Que precisamente Aquí es donde Es cero El modelo Sigma linear Bueno También lo comenté Nos dice Que Nosotros podemos Tener transición En la región De crossover De nuestro diagrama De fases Bueno En la región De crossover Donde nosotros Tenemos Por aquí Se puede modelar Por medio De una región De segundo orden Y precisamente Esos son los resultados Que obtenemos Nosotros al resolver El sistema De ecuaciones Obtenemos Estas constantes De acoplamiento Para nuestro sistema Para la lambda Y para la g Con respetando La temperatura Crítica Y el potencial Bariónico Crítico Y entonces Determinamos Precisamente Que el CEP Se debería encontrar Más en la región De bajas temperaturas Esta Toda esta línea Corresponde a una región De segundo orden Que en los otros modelos Correspondería más A una de crossover Pero en base Al modelo Sigma Lineal Nos indica Que es una de segundo orden Como digo Es un simple modelo También aquí Esta es la región De primer orden Que es lo que se encuentra En los otros modelos Entonces aquí Ya tendríamos Una caracterización De nuestro diagrama De fases Tenemos nuestro punto crítico Y tenemos esta región De tanto de primero Como de segundo orden Aquí para hacer Este diagrama Nosotros Pusimos el potencial Los que los presenté Los resolvimos Y entonces Obtenemos precisamente Estas curvas Ok Y bueno Como conclusiones Nosotros también Vemos que Del modelo O sea El modelo Sigma Lineal Se acopla precisamente A la descripción Del diagrama de fases Y también para Podemos determinar Nosotros por medio De los potenciales efectivos Tanto de alta temperatura O baja temperatura Precisamente Este comportamiento De Bueno La descripción Del diagrama de fases Y bueno También otra De las conclusiones Sería que Bueno Existen también Otros modelos Que nos pueden llevar A la descripción Del diagrama de fases Pero algo muy interesante Del modelo Del modelo Sigma Lineal Es que Nos indica En la transición Bueno Nos indica Más o menos Propiedades De la simetría quiral O sea Cuando nosotros Estamos en la región Del core glom plasma Tenemos que Nuestra simetría Quiral se restablece Y cuando precisamente Estamos en la región Adronizada Vemos que nuestra simetría Está rota Entonces Este mecanismo Este lagrangeno Contiene precisamente Esta información Debido que es Invariante globalmente Ante esta transformación De simetría Esta sería La otra conclusión Y bueno Esas son Mis referencias Son los artículos Que utilicé Y pues bueno Muchas gracias ¿En qué momento Conectas tu teoría De campo Con el concepto De temperatura Ah bueno Es una Una pregunta Es algo Bastante interesante Porque nosotros Cuando consideramos Bueno No lo puse Explícitamente Pero Nosotros cuando Consideramos Nuestros potenciales Por ejemplo El de Mejor el de Alta temperatura Aquí Para hacer todos Estos cálculos Nosotros tuvimos Que utilizar un concepto Que se llama Las frecuencias De Matsubara O sea Nosotros Trabajamos comúnmente Con la integridad cuántica De campos A temperaturas De cero Pero nosotros Cuando agregamos En la temperatura Esto se lo podemos agregar Se lo podemos Se lo podemos agregar Cuando trabajamos Con la integral de trayectoria La integral de trayectoria Y La función de partición Que nos describe La dinámica De muchas partículas Está asociada Por medio de una transformación Y esta transformación Es precisamente Una de Considerando un tiempo complejo De que nos lleva A considerar Un sistema De muchas partículas Por medio de la integral de trayectoria Entonces ya cuando Tenemos precisamente Esta integral de trayectoria En base a esta transformación Nosotros Nos surge precisamente Una serie Y esta serie Se llama Las frecuencias De Matsubara Y en base A todo ese análisis Podemos Ya luego Obtener precisamente La temperatura Porque ya estamos Analizando Un sistema De muchas partículas Cuando consideramos Esta transformación De Matsubara Considera el tiempo complejo También existen Otros enfoques Como puede ser El tiempo real Pero en este caso Utilizamos esto Pero es un poquito Como que Ver, ver Y resolver Muchos cálculos Por eso solamente Puse como tal Y ya luego Podemos definir Las autoenergías Sentirnos de temperatura Y potencial Y más o menos Es la idea Gracias ¿Cómo sabes Que hay libertad Sintótica? La libertad Sintótica Bueno Depende de En qué parte Del diagrama Nos encontremos Por ejemplo Nosotros Si estamos En esta parte Nosotros estamos A temperaturas Muy altas Entonces Cuando estamos A temperaturas Muy altas Los quarks Son casi libres Y lo que nos dice ¿Cómo sabes eso? Esa es mi pregunta Con el agrangiano Con tu teoría De norma ¿Cómo sabes Que ahí son casi libres? O sea Porque Cuando nosotros Consideramos El Bueno El agrangiano Del modelo sigma lineal Precisamente Bueno Pero ahí ya O sea Bueno Sabemos que los quarks Los modelos sigma Está compuesto Por ciertos quarks Y entonces Cuando agregamos Precisamente Todas las correcciones De temperatura Estamos considerando La temperatura Más o menos En esta región Y ahí es donde Nosotros podemos hacer El análisis Perturbativo De toda esta parte Por eso En tu modelo sigma Por eso ya no incluiste El gluones Exacto Pero eso ya fue Teniendo La idea física De que ya Por allá Ya las cosas son libres Entonces Como que Tienes que regresar ¿No? O sea Para tu teoría De norma Completa O sea No a la efectiva No al modelo sigma Porque ella está suponiendo Que son libres Justo eso es lo que Estás modelando Pero mi pregunta Es de inicio Tú tenías Se supone Que descubrieron Esta simetría Su3 Y no sé qué ¿Y cómo se dieron cuenta De que existía La libertad sintótica? Pues bueno La libertad sintótica Como tal Pues O sea Tenemos estos Modelos O sea Y Lo que se observa Es que los quarks En la naturaleza No pueden estar Completamente libres Pero esos son O sea Al momento de no estar Completamente libres Vemos que A la naturaleza Le gusta mejor Minimizar la energía Y forma los hadrones Pero ¿Cómo es que Te diste cuenta? O sea Con la teoría Bueno es en general De la QCD No solamente Es precisamente De este modelo Cuando nosotros tenemos La QCD ¿Qué te dice? ¿Cómo te habla De la libertad? O sea Cuando nosotros tenemos Que las partículas Que se van a formar Por quarks Vemos qué tipo De partículas Se van a formar O sea Qué tipo de hadrones Se van a formar Debido a estos quarks Entonces Como vemos Que nuestra teoría Nos dice Debido a que los glones Antipantallan A los quarks Eso nos dice No podemos tener Justamente O sea ¿Cómo es que? Bueno Bueno ok Es que Si conozco la respuesta Sí Pero creo que es algo Muy importante ¿No? Suena medio raro Que si conozco la respuesta Le preguntes No pero es que Es un punto Muy claro Es un punto claro La respuesta Tiene que ver A que estás hablando De una teoría De norma No abreviada Y la cual En QCD Cuando tomas en cuenta El sector de Gage Tú puedes hablar De libertad sintótica Esta teoría Que tienes aquí No está tomando en cuenta El sector de Gage Se está tomando en cuenta Solamente La simetría giral Que eso tiene que ver Con el sector Fremiódico Y entonces Nosotros no estamos Planteando una idea De confinamiento Nos estamos planteando Una idea De cómo se está Rastarando la simetría giral Y eso quiere decir Solamente tomar El sector De los fremiones ¿De dónde viene? ¿Cómo podría saber Que si existe La libertad sintótica? Eso tiene que ver Con analizar procesos Que se llaman Dímites En la inelástica escala Cuando realmente Haces colisiones A muy altas energías Porque es probable Que su teoría Que en el régimen Perturbativo Sea capaz de predecir Algún tipo de observable Una de las observables Es Armstrong La totalidad de aceleramiento Y lo que podemos notar Es que Los resultados De más de 20 años Que hemos quedado Respecto al valor De esa constante Como función De la energía A la cual estás Llevando tu sistema Le pega muy bien A lo que La teoría dice Entonces Si existe La libertad sintótica En el sentido De que si puedes comparar Con un observable Este tipo de ideas Todavía es toda la razón En que el sector De que es fundamental Para poder entender eso Pero Nada más Regresando Al modelo De la humanidad El modelo De la humanidad No tiene Concentrado eso Se puede incluir Para estudiar El confinamiento Pero para Tener otro Parámetro de orden Que tendría Como la transición Pero Uno también Puedo ocupar El flujo De re-normalización Para encontrar Cómo es que corre La constante De acoplamento O sea Es un ejemplo Es un ejemplo Es un ejemplo La ecuación Diferente Aquí te dice Cómo corre Pero la forma Es una propuesta Teórica La forma De realmente Saber si estás Haciendo una teoría Acertada Pues es comparando Con los experimentos De lo contrario Pues estamos haciendo Unas atletas Bien bonitas De física Otra pregunta Más básica Siguiendo El ¿De qué parámetros Depende El punto crítico? Bueno El punto crítico Depende Tanto de la Bueno Depende de la temperatura Y depende también De nuestro potencial químico Pero Precisamente Por eso es que Nosotros resolvimos El sistema de ecuaciones Para las constantes De acumplamiento Que fueron para la lambda Y fueron para la g Para localizar En qué parte De la región Del diagrama Se encuentra Porque Bueno Estas constantes Nos van a decir Cómo es que Una transición Influye más que otra Y experimentalmente O sea Al momento de hacer Ya Las mediciones O sea Al momento de que Los detectores Te dan Datos ¿Cómo sabes Qué tan cerca O lejos Estás Del punto crítico? Pues En principio Bueno Al parecer Bueno Van a existir Nuevos Detectores Que se quieren Analizar Esta región Con potenciales Más altos Al parecer Yo que tengo entendido No se ha detectado Como tal El punto crítico Pero Solamente En esta región Pero Se trata de analizar Si el punto crítico Está acá O está Puede que esté Un poquito más arriba O precisamente Puede que esté En temperaturas más bajas Entonces Es el análisis Con los nuevos Experimentos Que se tratan De ¿Qué te podría decir Que observaste Experimentalmente C? ¿Cómo? ¿Qué señal me dirías O qué podrías observar Para decir Ah, ahí está C? Ok Por ejemplo Nosotros Si estamos En la colisión De iones pesados Entonces O sea Los colisionamos Pero no los colisionaremos Con tanta energía Entonces Nuestros aceleradores Estarían considerados Para colisionar Más Estos O sea Una mayor cantidad De iones Para tener densidades Más altas Y precisamente Ver Si el punto crítico Está en esta región Ok ¿No? Bueno Pues agradecemos Por ser Entonces Ya que ha sacado esto La siguiente sesión Es la última Vamos a mantener Dos charlas Sobre meteoritos Y sobre Cristales Polarizados Fóticos Entonces Están invitados Para que vengan Y los que quieran Dar charlas El siguiente semestre Igual No me manden un correo Al correo Que está registrado En la página De Facebook Con el tema Y Qué tipo de trabajo Es Servicio social Es O proyecto de investigación Para que Los tengamos Incluidos No me manden un correo Y que gracias Al correo Y que gracias No me manden un correo